Hola, mi nombre es René, tengo 17 años, soy pintor, soy dibujante de Arte 40. Arte 40 es un programa para el desarrollo de habilidades en artes plásticas y para el trabajo. Arte 40 es una oportunidad de desarrollo laboral en la producción de obras de arte abstracta, expresionista y arte pop. Para jóvenes con diferentes tipos de discapacidad, además de productos personalizados usando la técnica de sublimación. Arte 60 es una oportunidad de desarrollo laboral en la producción de obras de arte cristiana. Arte 50 es una oportunidad de desarrollo laboral en la atención. Arte 45 es una modalidad de loco. Arte 49 es una oportunidad de desarrollo laboral. Arte 40 es una tecnología laboral. Arte 40 es unaettes imprest a unbodajía muy rentable en la producción de obras de arte. Gracias.